Clember Aníbal Casimir Carlier, de 55 años, dueño del policlínico Multimédic, fue asesinado la tarde del jueves en su establecimiento, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Tingo María, en Breña. Según testigos, habrían llegado dos sujetos en moto, aprovechando que la víctima se encontraba sola al interior del policlínico, donde se daban exámenes médicos para la obtención de brevetes, y uno de ellos ingresó hasta el segundo piso para atacarlo. Ay, que era el mejor hermano. Me duele mucho todo lo que le acaba de suceder. Hace días atrás le habían asaltado, no le habían asaltado, sino le habían robado, ahí en su mismo local. Nos comentó, nos dijo, oye, sí, mira, mira, me ha pasado esto, me han robado. Uy, ¿cómo? Sí, sí. ¿Qué te han robado? No, se han llevado la computadora, los celulares. Uy, le digo, pero gracias a Dios que estás bien, lo material se recupera. Casimir Carlier usaba un andador y se encontraba en pleno proceso de recuperación, tras haber sufrido un derrame cerebral hace dos años. Y él había sufrido ya derrame y se había recuperado, y estaba levantándose de nuevo. Yo ya hace varias semanas que no vengo yo a traerle, ¿no? La víctima habría recibido amenazas de parte de una presunta mafia relacionada con los policlínicos, donde se realizan este tipo de exámenes, pues Casimir cobraba montos más baratos que los demás de su rubro. Los policías y la fiscalía realizaron las diligencias y la recolección de las cámaras de seguridad, donde habría quedado registrado el rostro de su atacante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!